Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para hacer una inauguración. Para hacer una inauguración. Esto lo inauguraron, ¿hace cuánto, un año? Campaña electoral, mirá. La verdad que no nos alcanzan los días para inaugurar todo lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires. Vaya qué linda que está la provincia de Buenos Aires. Más ahí Espinosa, inauguran lo mismo también, otro paso a nivel, mirá. ¿Dónde está la matanza? Yo me estoy quedando sin voz. Me estoy quedando sin voz porque es increíble la cantidad de obras, obras y obras que estamos inaugurando todos los días. Asfaltos, plazas, peatonales. Te escuché, Tana. La Tana de las Ferreres, futuro presidente. Yo te amo. Estamos, además, con Fernando, con Verónica, poniendo en marcha obras de agua, obras de cloacas. Futuro presidente, ¿no? Le dice Espinosa a Sergio Massa. No, no ocurrió. Y Espinosa sigue gobernando la matanza. Ahora, mirá la imagen de hoy de la matanza, de estos lugares que inauguraban en plena campaña electoral. Las Ferreres, completamente inundado. Las calles aledañas, no sé si llegan a ver, más adelante hay un auto que quedó tapado por agua. Divino, divino. La única que más o menos está bien es la ruta 21. Vaya qué lindo. Así que vengan con cuidado. Hermoso. Muchachos, este es el paso a nivel de las Ferreres, completamente inundado. La gente avisa, ¿no? Las calles aledañas, no sé si llegan a ver, más adelante hay un auto que quedó tapado por agua. La única que más o menos está bien es la ruta 21. Así que vengan con cuidado. Hay un montón, ¿eh? De pasos a nivel de las Ferreres, que quedaron así, tapados por agua. Este es el paso a nivel de las Ferreres, completamente inundado. 24 horas antes de la lluvia Espinosa decía esto. Mirá. Ya no nos inundábamos. Antes llovía en 100 milímetros y teníamos 25.000 evacuados. Ahora lloven 200 milímetros y por las obras que hicimos hidráulicas, la Matanza no tiene un sobre evacuado. Bueno, habrá visto hoy Espinosa, supongo, ¿no? La cobertura en la Matanza, el drama de la gente. ¿Qué dijo hoy Espinosa? ¿Le ponemos al aire a Espinosa y a Kicillof hablando de la inundación de hoy? Vamos, vamos a escucharlo. Ah, ¿no lo tenemos? Ah, ¿no está? Ah, ¿no hablaron? Ah, ¿hoy no hablaron? No, sí, buscarlo, tiene que estar, Kicillof debe haber hablado hoy, ¿cómo no va a hablar hoy de esto? Ah, ¿no habló hoy? Ah, me dicen que no habló hoy. Espinosa seguro, seguro salió a hacer una conferencia, estoy seguro que habló, a explicarle a los vecinos. ¿No lo tenemos? Ah, ¿no? Ah, no. Ah, mirá, no. ¿Y en Twitter? Ah, no, tampoco. De las inundaciones, nada. Era la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que contamos hoy, o era otro país, o era otro mundo, ¿no? Era la provincia de Buenos Aires, es insólito. De verdad, son los dirigentes que gobiernan, ¿eh? Elegidos por la gente desde hace muchos años, pero hoy mostramos una historia, la de Patricia, que además nos conmueve, obviamente, el drama, de esos hay un montón, ¿no? Obviamente, hoy nos tocó hablar de Patricia. O sea, ¿cómo lo resuelven? Con los colchones. Ellos mandan un colchón, le mandan ahí la cajita, o los productos, un colchón, y tenemos la elección asegurada, señores. Así funciona desde hace muchos años el Conurbano. Yo creo, ¿eh? Por lo que he hablado con gente de la zona y demás, no solamente La Matanza, para no hablar solo de Espinosa, porque no es solo La Matanza, ¿verdad? Es, ¿no? Hay muchos lugares. El tema que estuvimos en vivo ahí, porque fue uno de los lugares del drama, pero, insisto, la técnica es esa. Un colchón y una cajita de productos. No le solucionemos el problema. Los tenemos ahí de rehenes nuestros. Que en muchos casos, Franco, son donados por el resto de los vecinos, ni siquiera los pone el municipio. Si, Fabra, si le solucionan los problemas a la gente, no los votan más. Creo que es como el pensamiento al revés, porque mi sentido común es, no, si vos solucionás los problemas de la gente de verdad, en la próxima elección te van a votar. Pero como Argentina está dada vuelta, es el país del revés, por eso somos el país con más inflación del mundo, somos el país del revés. Como estamos dando vuelta, el político argentino está dado vuelta, ¿no? Vive, los pies los tiene en la cabeza, y funciona al revés. Es, no solucionemos los problemas, le damos un colchón, le damos el productito para que limpie, y nos vuelven a votar. No lo digo yo, lo dice la historia de la provincia de Buenos Aires. No es que, digo, puede ser una opinión, pero está reflejada en los datos de las elecciones. Fíjate quién ganó en cada distrito, quién fue reelecto, una, dos, tres, cuatro, cinco, en cada distrito, y te vas a dar cuenta que evidentemente tiene una técnica que le funciona a la perfección, y es, no resolvamos los problemas de la gente, que sigan siendo pobres, que vivan en esa casa de mierda, que nosotros cuando se inunda, les vamos a ayudar, les vamos a dar el colchón. ¿Necesitas producto de limpieza? Te vamos a dar los productos de limpieza. ¿Qué más necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Un lavarropas cuando viene la elección? Cuando venga la campaña electoral, quedate tranquila, que te vamos a llevar una heladera. Te damos la heladera también. Acá está, para el año electoral, tenés también la heladera. Solucionar los problemas de fondo de la provincia, nadie se ocupó de solucionarlo. Del 83 a la fecha, siempre ponemos la fecha de la democracia, pero la caída brutal, la caída brutal de la economía en estos años ha generado un aumento de la pobreza enorme. Hay un testimonio que me está diciendo nuestra productora Janina, que hoy estuvo en el programa de Johnny, sobre el tema del techito, que me parece que es interesante. Mira, veámoslo. Está bueno. Mira. ¡Guau! ¡Truenos! Me encanta. A mí me encantan las tormentas. No sé si a ustedes, pero claro, yo estoy acá con techito y ustedes no. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Guau! ¡Truenos! Bueno, Cristina tiene varias de estas, ¿no? Porque además de esta que recordaban muy bien el programa de Johnny hoy, tiene la del tren, ¿no? También la exaida. Apurémonos que nos llevan puestos. Como es que dijo... Apurémonos que nos llevan puestos. En la estación de once fue. En la estación de once. Después de la tragedia de once. Después de la tragedia de once, dijo lo mismo. Bueno, no sé yo. Se llama cinismo, ¿no? ¿Eso es la palabra? No sé. En psicología, ¿cómo le dirán? Cinismo, perversión. No sé cuál es la palabra. En psicología para... Que les guste a los políticos que la gente sufra, ¿no? Que vivan de esta manera. Mirá lo que estamos mostrando. De esta manera. Les vendrá bien entonces las tormentas para esto, ¿no? Para que después vayan y les llevan el conchón. Generar dependencia, ¿no? El clientelismo. Y la gente se acuerda que ese político, cuando te mojaste, te llevó el colchón. Que si haces la obra, pasaron 10, 15 años de no inundación y se te olvidaste. Entonces se renueva la generación y se olvida. Lo que no sabe... Generando dependencia permanente. Y mucha gente lo que no sabe, además, por muchos casos por falta de escolaridad, de, bueno, de toda la situación social que tiene la Argentina deteriorada, es que ese colchón... En realidad el colchón no. Que la obra que debieran hacer la está pagando un montón de contribuyentes. Hoy pagando fortuna de impuestos en todos lados para que efectivamente este país sea un poco más justo. Porque este país es injusto no porque la gente no paga los impuestos. Este es injusto porque se la roban todas. Se la roban. Se roban la banquina, se roban la ruta, se roban las obras, se roban las cloacas. La plata está. Yo cuando escucho que el Banco Mundial nos giró no sé cuántos millones de dólares, el Banco Interamericano, el BID, giró no sé cuántos millones de dólares, viste que todos los gobiernos te mandan el parte, te digo, nosotros como periodistas recibimos el comunicado, ¿no? El BID mandó 500 millones de dólares. Para obras. ¿Dónde va todo eso? Mirá lo que es esto, mirá, mirá lo que es esto. ¿Dónde va? Ahí seguro que no. Ahí hay un mundo donde no llega nada. Sí, perdón. Llega un colchón. Pausa y venimos.